Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al nuevo Aquí en la Solana. Nos encontramos en un sitio emblemático de Madrid, el Cerro de los Ángeles, para presentaros la inauguración de la Feria y Fiestas de Santiago y Santa Ana 2019. Ahora os haremos un pequeño resumen del programa de fiestas que ha preparado este año nuestro pueblo. Pues este año tendremos un programa de fiestas muy similar al del año pasado, como puede ser la concentración de tractores antiguos el domingo 21 a la una menos cuarto o la concentración de motos clásicas el mismo domingo 21 a la una y media. A partir del miércoles 24 de julio a las 9 horas de la noche comenzará la inauguración de la Feria, el momento que estábamos todos esperando, la inauguración de la Feria de Santiago y Santa Ana 2019, con el pasacalles de la agrupación musical San Sebastián, Banda Municipal de Música de la Solana, gigantes, cabezudos y autoridades. Después de la inauguración, a las 10 de la noche, en el Teatro Tomás Bacera, Petri Casado será la encargada de dar el pregón oficial de la inauguración. A primera hora de la mañana del jueves 25 a las 8 de la mañana, dará comienzo la Diana floreada a cargo de la agrupación musical San Sebastián. Seguidamente, a las 12 del mediodía, en la parroquia de Santa Catalina, comenzará la misa solemne en la iglesia de Santa Catalina, la misa solemne hacia el patrón de la Solana, que es Santiago Apóstol. Después dará comienzo la procesión, la procesión por las calles, Concepción, Feria, Carrera, Monjas y acabando en la Plaza Mayor. El 27 de julio, a las 7 de la tarde, en la Plaza de Toros, habrá el tradicional Grand Prix con seis peñas participantes de nuestra localidad. El mismo día, a las 11 de la noche, en la Plaza Mayor de la Solana, concierto de Maki y María Artés, con su gira, quisiera pasar el tiempo. El domingo 28 a las 9 de la mañana, en la Plaza de Toros de la Solana, suelta de vaquillas. A las 11, pasacalles de caballo por el vecindario, y a la 1, en el aparcamiento del campo de fútbol, cartera de cintas, a caballo y con obstáculos. Los días 25, 26, 27 y 28 tendrán lugar en la Plaza Mayor de la Solana, castillos hinchables, hinchables acuáticos, tren infantil y fiesta de la espuma. También el domingo 28 podremos disfrutar de una corrida de toros protagonizada por tres promesas, tres jóvenes promesas del ruedo. Los manchegos Mario Sotos, Carlos Aranda y Víctor Hernández demostrarán sus habilidades ante los vecinos del pueblo y los telespectadores de Castilla-La Mancha Media. Y finalmente, el lunes 29, con motivo del último día de feria, será el Día del Niño con rebajas en todas las atracciones.